Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como no, en un programa más de Más que Política. Acercalo a ustedes la actualidad de la política más cercana a la política que se genera en Opentí, un municipio especialmente de esta isla redonda, esta isla de Gran Canaria. Hoy vamos a ir, en este último mes de mayo, vamos a ir conociendo, por supuesto, a los candidatos y candidatas a las próximas elecciones y sobre todo a la política, como digo, la política que vivimos los ciudadanos más cercanos, la política municipal. En este programa de hoy nos vamos a centrar en el municipio de Valleseco. Para ello tenemos con nosotros a su alcalde, el alcalde del municipio de Valleseco, y a su vez también candidato a las próximas elecciones del 24 de mayo, don Damaso Arencibia Lantiguán. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, en esta recta final de este mandato que parece que arrancó ayer, y pues ultimando prácticamente las actuaciones, el programa de gobierno, y trabajando como venimos haciéndolo habitualmente en el municipio de Valleseco desde el minuto uno, con lo que para nosotros no supone esto un sobreesfuerzo o ningún tipo de campaña, porque las campañas se empiezan al día siguiente de ganar las elecciones, y nosotros hemos tomado siempre muy buena nota y es nuestra manera de trabajar, ¿no? Desde el día siguiente, y yo creo que se han acostumbrado los vecinos a que sea de esa manera, y no ven extraordinario o no ven una sobreactuación de este grupo de gobierno en esta última etapa, sino simplemente lo asemejan al ritmo de trabajo que hemos ido llevando en los últimos tiempos, ¿no? Ha dicho usted, parece que empezó ayer, tan rápido se ha leído este mandato de cuatro años. Pues sí, mira, realmente no estos últimos cuatro años, sino también me atrevería a decir estos últimos ocho años, parece que fue ayer cuando nos reuníamos un grupo de personas en torno a un proyecto de desarrollo de un municipio como el nuestro, y el tiempo nos ha ido llevando en volandas prácticamente, ejecutando diferentes actuaciones, obras, proyectos, un largo etcétera, implantando nuestra manera de ser de alguna manera en la política municipal, y estamos culminando ya un periodo prácticamente de ocho años, ¿no? En este mandato 2011-2015, ¿con los objetivos todos cubiertos? Pues sí, realmente, pese a que ha sido un periodo bastante complejo en todos los aspectos, económicamente, yo creo que a nadie se le esconde, socialmente también ha sido un problema problemático este singular mandato, y también legalmente, con las diferentes modificaciones legales que hubieron, sobre todo en el año 2013, con la modificación de la ley de bases, que es competencia de ayuntamientos, no competencia, realmente toda esa incertidumbre podía haber afectado a la gestión municipal, pero nosotros, afortunadamente, y podemos decirlo sin rubor ninguno, pues no solamente hemos sido capaces de mantener todos los servicios, que ya sería un mérito, ¿no? El decir que hemos mantenido desde nuestra residencia de la tercera edad en pleno funcionamiento, incrementando el número de usuarios, haciendo un traslado y un transporte a residentes de municipios de Terogro de Firga, el mantener una escuela infantil, pública, desde el propio municipio, con unos precios, yo creo que bastante interesantes, prestando servicios no solamente a Valleseco, sino también a otros municipios limítrofes, manteniendo toda la plantilla del personal del ayuntamiento y de la empresa municipal, manteniendo abiertas las instalaciones deportivas, piscinas climatizadas, un largo, etc., pues ya se vería más que suficiente si ponemos todos estos parámetros que te decía al inicio de la entrevista, pero además de eso hemos sido capaces de poner en marcha el mercado ecológico, el museo etnográfico, que a fecha de hoy han pasado ya 11.600 personas, yo creo que es algo impensable para el municipio de Valleseco, hemos ejecutado y finalizado una escuela infantil nueva para 36 alumnos con todas las comodidades del mundo, y actuaciones en todos los barrios, algunas históricas como en el barrio de Valsendero, ejecución de local social, en el barrio de Caseron Trollenas Carpinteras, afaltado de diferentes calles, planes de empleo que es muy importante, también a lo largo de estos últimos cuatro años hemos sido capaces de poner un millón de euros de fondos del ayuntamiento para contratar desempleados del municipio de Valleseco, y si lo comparamos con otros municipios limítrofes, incluso vemos que aún duplicándonos o triplicándonos en población, estos planes de empleo han estado muy por debajo que Valleseco, y realmente podríamos haber hecho muchísimo más, pero estamos satisfechos del trabajo que hemos realizado, teniendo en cuenta todos los ándicas que hemos tenido. Ha dicho usted plan de empleo que no son competencias municipales, son competencias del gobierno de Canarias, donde usted ha comentado y le subrayo un millón de euros. ¿No ha echado de menos un apoyo más directo del gobierno de Canarias teniendo y asumiendo esas competencias como las lleva el gobierno de Canarias? Pues sí, efectivamente, además a mí me ha tocado en esta ocasión la oportunidad de gozar de la experiencia de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, y he estado en las negociaciones de estos planes de empleo social, y realmente los ayuntamientos asumimos la necesidad, o asumimos el esfuerzo doble, y ahora te explico por qué hablo de doble, de mantener competencias que eran del gobierno de Canarias. La primera de ellas, en este caso de educación y sanidad, hay que decirlo, yo creo que hay que ser honestos, los ayuntamientos renunciamos, aparte de la financiación municipal, para que el gobierno de Canarias mantuviese los servicios esenciales y fundamentales como la educación y la sanidad, renunciando a parte de los recursos REF, aparte de los tributos del IGI, el impuesto de tabacos, etcétera, etcétera, el incremento del 2% que hubo. Quedamos que en un momento determinado, cuando la situación se actualizase, tendríamos que realizar una liquidación, pero esa liquidación siempre era negativa para los ayuntamientos, pero bueno, ahí estuvimos los ayuntamientos, y también los ayuntamientos de Canarias y de Gran Canaria y Valle Seco, pues también asumíamos el reto de sacar adelante un plan de empleo social, donde los ayuntamientos, como el nuestro, Valle Seco, realizando un esfuerzo importantísimo, pudimos posicionar en estos últimos años un millón de euros. Realmente, siendo una competencia del gobierno de Canarias, ellos intentaron rentabilizarlo políticamente, pero yo creo que aquí lo más importante no era el rédito político, sino realmente el llegar a la población que lo necesitaba. El asumir esas competencias que no son del ayuntamiento, empleo, escuelas infantiles, en este caso la residencia, y a su vez tener un ayuntamiento saneado, cuando vemos por ahí el endeudamiento que hay en las instituciones y la deuda que hay mantenida. ¿Eso qué le transmite a los ciudadanos? Hombre, realmente yo creo que después de estos últimos cuatro años, sobre todo los vecinos de Valle Seco nos conocen, acabo de venir del ayuntamiento, todos los lunes por la tarde pues hablo del ayuntamiento a las cinco y media y atiendo a todo el que se va acercando, pues hoy yo esperaba que iba a ser... Sin cita ni hora previa. Sin cita ni hora previa. Yo creo que carta de presentación de este grupo de gobierno, no solo del alcalde, sino del resto de concejales que estamos ahí, pues para cuando haga falta y cuando el vecino lo necesite. Y el alcalde en este caso, los lunes especialmente, pues ha puesto en marcha esto hace ocho años y han pasado, pues sacado la cuenta en este mandato, pues más de dos mil personas, que se dice pronto, que han hablado conmigo, han tenido, o yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos diferentes inquietudes, demandas, una infinidad de cuestiones, ¿no? Y quizás a veces los vecinos pues lo valoran o algunos ni siquiera a lo mejor lo valoran porque lo ven como algo normalizado, ¿no? Pero como tú bien acabas de decir, en un municipio como Valle Seco, con apenas cuatro mil habitantes, donde sería, pues, hablando académicamente, tener prácticamente un notable, rozando el sobresaliente, el haber mantenido servicios que no son competencias propias, como residencias, escuelas infantiles, o lo que veníamos hablando también, el empleo, pues además de mantener todo eso, hemos logrado que se llevasen adelante una serie de inversiones importantes en cuanto a obra y el mantenimiento de una serie de servicios, sobre todo sociales, culturales, educativos, muy importantes, y entendemos que la población de Valle Seco, pues, la demanda, y como la demanda, pues, nosotros siempre intentamos, de alguna manera, cubrir esa demanda por parte de los vecinos, ¿no? ¿En esta legislatura del apoyo municipal ha venido básicamente por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria? Pues sí, realmente yo creo que también es de alabar el trabajo que se ha realizado desde el propio Cabildo de Gran Canaria, yo he notado, y puedo comparar con etapas anteriores, un dinamismo importante, pese a que se ha reducido el plan de cooperación con los ayuntamientos, yo creo que era una fuente de financiación, la más importante, con respecto a la ejecución de infraestructuras dentro de los municipios, que se suprimió en la etapa anterior y que en este gobierno insular se ha recuperado, y también, pues, han puesto en marcha y han mejorado, pues, los circuitos de artes escénicas, circuitos de artes plásticas, obras públicas, yo creo que ha hecho una labor increíble en todos los municipios de Gran Canaria, en Valle Seco también han estado afaltando las vías insulares, y sin duda, pues, se ha notado también el empujón que en este caso el Cabildo de Gran Canaria ha tenido en concreto con el municipio de Valle Seco y me consta que también en algunos otros municipios, ¿no? Ha comentado usted, vengo directamente a estar atendiendo y hablando con los vecinos, fijando ese horario de los lunes y a partir de las cinco y media de la tarde, porque por la tarde, si los políticos, aunque dicen que están 24 horas al servicio de los ciudadanos, solo atienden a los ciudadanos por la mañana. Hombre, porque yo, estamos al servicio del ciudadano, yo, quizás es una manera de ser, pero vuelvo y repito, no solo mía, sino también del resto de compañeros concejales y en este caso concejales que me acompañan, el estar al servicio del ciudadano, ¿no? Entonces el ciudadano no tiene, y ahora te digo un ejemplo, no tiene una limitación horaria o no tiene, tenemos que nosotros adaptarnos a ese ciudadano. ¿Ustedes a ellos? Nosotros a ellos para poder estar con ellos, compartir con ellos y que ellos nos hagan llegar sus quejas, sus sugerencias, sus demandas, si no sería, pues prácticamente el vivir en una burbuja, ¿no? Yo lo comentaba hoy también casualmente, hablando de este asunto, cómo me dirigía, pues en este caso, a la Administración de Hacienda para tramitar un certificado digital después de haber realizado todos los trámites a través de una plataforma de internet y cuando llegaba allí me decían, no, mire, usted tiene que pedir hora previa, cita previa para que lo atiendamos. Digo, pero mire, es que usted tiene, y digo, pues esto ya es impensable, ¿no? El que tengamos que nosotros ajustarnos al funcionamiento de una administración, de unos políticos, de unos funcionarios, cuando deberían estar ellos a nuestro servicio y estar a nuestra demanda. Es decir, todos los días, no todos podemos dejar de trabajar para realizar un trámite, entonces, pero bueno, son diferentes visiones de lo que supone el servicio público, ¿no? Es que me está sorprendiendo, parece ser que la política, en este caso, el cargo de concejal y del alcalde en primera persona en el municipio de Valleseco es lo que demanda a los ciudadanos en todos los municipios de España. Pues bueno, yo les animo a que se empadronen en el Valleseco, vuelvo y te digo, yo creo que es una manera de ser, ¿no? Es más que el tener un objetivo claro, marcado, es una manera de ser, esto no se aprende y tampoco se enseña, sino se nace con este voluntarismo, con esta vocación de servicio público y afortunadamente, vuelvo y te repito, no solo yo, sino hemos logrado el conformar un grupo de personas donde prima sobremanera el servicio al ciudadano, ¿no? Y eso, pues, es habitual que nuestros teléfonos suenen el sábado, el domingo, por la mañana, por la tarde, por la noche y los vecinos al final acaban viendo ese servicio como algo habitual y cotidiano y a nosotros, pues, de alguna manera, y además lo digo en muchas ocasiones, malo sería que yo abriese un ayuntamiento y no hubiese ningún vecino, porque eso significaría o yo al menos la interiorizaría el mensaje de, oiga, algo muy mal estaremos haciendo o lo que yo hago aquí cuando abro no sirve para nada porque nadie viene, ¿no? Pero se sigue manteniendo, vuelvo y te digo, hoy pues atendió pues en torno a unos 10 vecinos que se acercaron a partir de las 5 y media hasta pues casi las 8 de la noche que fue cuando ya pues me trasladaba hacia los estudios de la televisión, ¿no? Y te digo que es, y lo he dicho y a veces parece que es incluso populista, es de lo que más me gusta, es sentarme con un vecino y dedicarle no dos minutos ni tres, sino sentarme y dedicar el tiempo que él necesita, pues para mí es de lo más importante que me llevo en esta etapa pública al frente del ayuntamiento, ¿no? Y vuelvo a lo recalco, uno de los ayuntamientos más saneados de toda España. Pues sí, realmente incluso en un momento determinado fuimos noticia a nivel nacional, entendíamos que cuando se cuestionaba la existencia de los municipios, el que desaparecí ese municipio de menos de 5.000 habitantes, el que éramos todos unos derrotadores, yo entendí necesario en lanzar ese mensaje y sabía que no era solo Vallececo, el municipio que gozaba de buena salud económica, porque sé que hay otros compañeros y cada vez son más, no a veces porque ellos lo quieran, sino realmente por las políticas a nivel Estado que han ido de alguna manera priorizando el pago de la deuda y entendíamos que era necesario y lo hicimos, ¿no? Pero no solamente hemos sido capaces de mantener un ayuntamiento saneado, sino también de ir aminorando la deuda que teníamos a largo plazo. No es mérito de este grupo de gobierno, había sido mérito de cualquier otro grupo de gobierno porque el tiempo al final hace que se vayan pagando los créditos a largo plazo. Vallececo tenía un crédito de un millón y medio de euros a largo plazo con los planes de cooperación del Cabildo y a fecha de hoy, después de pasados ocho años, pues tenemos una deuda a largo plazo de 60.000 euros. Yo creo que es algo irrisorio, manteniendo un superávit el pasado año de casi un millón de 1.800.000. ¿Y no se ha cogido ningún crédito de ICO? No, no nos ha hecho falta ni crédito de ICO, ni plan de proveedores, ni plan de saneamiento, ni ningún plan. En esto tenemos muy poca experiencia. En todos los planes económicos que ha sacado el Ministerio de Economía y Hacienda, en esto estamos nosotros bastante neonatos, es decir, no tenemos experiencia porque afortunadamente para nuestro municipio no ha sido necesario y también eso nos ha permitido el mantener este nivel de servicio porque si fuese de otra manera y esto es importante, si no tuviésemos esta situación económica probablemente nuestro secretario, nuestro interventor, el propio Ministerio ya nos había de alguna manera exigido el suprimir algunos de los servicios que se vienen aplastando como habituales dentro del municipio como comida sobre ruedas, ayuda a domicilio, residencia, guarderías, competencias que como tú bien decías al principio no son propias de los ayuntamientos. Pero es la demanda del vecino y de la vecina. Sí, realmente nosotros y para eso estamos, para de alguna manera cubrir en la medida de las posibilidades la demanda de nuestro vecino y nuestra vecina. Por parte de instituciones, por ejemplo, el gobierno de Canarias ¿cómo se ha aportado con los vecinos y vecinas del municipio de Valleseco? Porque no hablamos con el alcalde ni con los concejales del grupo de gobierno, hablamos con esas inversiones que ha podido llegar o que no ha llegado al municipio de Valleseco como ciudadanos de esta... Sí, nosotros ahí con el gobierno de Canarias y vuelvo y te digo, las gestiones muchas veces se van cuadrando en diferentes mandatos. Nosotros en el mandato anterior empezamos a trabajar con la consejería de educación del gobierno de Canarias la ejecución de una nueva escuela infantil dentro del municipio de Valleseco pues fue 2010-2011 se produce un cambio de gobierno se incorpora en este caso un nuevo equipo de gobierno de infraestructura educativa y ahí pues consolidamos la ejecución de esta nueva escuela infantil el gobierno de Canarias nos financia en el plan EDUCA3 con financiado ministerio gobierno de Canarias pues una nueva escuela infantil para nuestro municipio de las mejores que hay en palabra del propio director general de Demetrio Suárez de las mejores que existen en la provincia de Las Palmas y para nosotros pues todo un halago el que se nos diga pues eso y con respecto a alguna asignatura pendiente por parte del gobierno de Canarias pues es la ejecución de un nuevo centro de salud pese a que existía ficha financiera estando el partido popular gobernando en el gobierno de Canarias en esa época por un motivo u otro desaparece la financiación se nos incluye dentro de los planes de desarrollo rural sostenible pero por una cuestión u otra por la propia situación económica pues es una financiación de la que estamos pendientes se vuelva a revertir o a invertir dentro de nuestro municipio para ejecutar un nuevo centro de salud que entendemos que es necesario pero nos sentimos satisfechos por la respuesta que se ha dado pues por parte tanto del Cabildo como del gobierno de Canarias siempre siempre es poco pero entiendo que somos en este caso conformistas con los que hemos tenido en este periodo las inversiones las inversiones que se han llevado a cabo en el municipio de Valleseco son inversiones que al servicio de los ciudadanos instalaciones en el cual se le ha dado uso e incluso ya son al oír el municipio de Valleseco suena como lugar por ejemplo la cultura hablamos del auditorio una inversión se construye el auditorio que es utilizado que es partícipe y que suena a nivel regional si realmente si nosotros nos habíamos planteado algo cuando asumíamos la responsabilidad de gobierno en el año 2007 pues era precisamente que Valleseco se convirtiese en un municipio de destino es decir que los gran canarios que los turistas pues viniesen a Valleseco conociesen nuestros paisajes nuestra restauración nuestros valores etnográficos nuestros y yo creo que a fecha de hoy pues podemos decir que hemos cubierto el expediente y la puesta en marcha de algunos elementos vinculados a la cultura o al turismo como tú bien acabas de decir el propio auditorio el propio museo etnográfico el propio museo del gofio pues nos dan cifras o nos arrojan cifras a fecha de hoy desde septiembre del año 2013 que pusimos en marcha el museo hasta hoy de 11.600 pisitas que son pocas es una cantidad para Valleseco importantísima y más si lo comparamos con antes del año 2007 que Valleseco pues sí era un municipio conocido por sus restaurantes donde la gente pasaba de largo desde la zona baja de la isla Teror hacia la zona alta y hemos yo además lo digo sin rubor alguno invertió la tendencia realmente pues Valleseco cada vez son más las personas que se interesan en conocer un municipio de medianías como Valleseco sus paisajes su cultura sus senderos hemos puesto ahora en marcha un sendero una ruta circular y asumíamos el reto son inversiones y también yo creo que hay que ser justo el auditorio es una obra que arranca en el año 2000 no es senta de polémica incluso por el grupo del Partido Popular cuando estaba en la oposición era una obra que rondaba prácticamente los cuatro millones de euros pero que nosotros o yo cuando asumo la responsabilidad también de gobierno y cuando asumo también en este caso la candidatura o la cabeza de candidatura del Partido Popular entendíamos necesaria ejecutarla y finalizarla hemos finalizado esa infraestructura y no solamente la hemos finalizado como tú entenderás hacer obras pues una vez que tenga la financiación es bastante sencillo lo más complicado lo más complejo es mantener la piba en el tiempo y nosotros pusimos en marcha este auditorio en enero del año 2013 y desde esa fecha hasta hoy hemos logrado no solamente mantener una actividad cultural pues fin de semana tras fin de semana bastante variada bastante accesible económicamente con precios bastante populares 3, 6, 10 euros y lo más importante es que ya no solamente estamos en el circuito insular de artes escénicas estamos también en el circuito regional de artes escénicas y en este año pues hemos tenido la ocasión de entrar en el circuito nacional de artes escénicas y ya son compañías también incluso de la península las que vienen a actuar a nuestro municipio y de alguna manera pues también nos hemos convertido en referente cultural dentro de la comarca y para nosotros es un orgullo y sobre todo cuando hay un municipio tan pequeño donde el gestor cultural es una o dos personas y están detrás de estos proyectos que también gracias a ellos pues ha funcionado pues prácticamente la actividad que este grupo de gobierno ha ido llevando a cabo ¿Renueva nuevamente ilusiones? Pues sí yo creo que eso es lo más importante y el que me conoce personalmente sabe que si no fuese así no estaría en esta lista pues probablemente o lo dejaría o me dedicaría a cualquier otra cosa realmente entiendo que quedan muchas cosas que hacer por Valle Seco entendemos que el pueblo de Valle Seco todavía apoya a este grupo de gobierno y estas ilusiones queremos seguir manteniéndolas y reflejándolas en las acciones y actividades que llevamos adelante dentro de nuestro municipio queda mucho por hacer y lo más importante y es lo que también de alguna manera nos da estímulo y nos da aliento para estar ahí es el amplio volumen de participación de la población en las actividades que realizamos yo creo que eso es significativo de que la gente está satisfecha con el trabajo que se realiza no al 100% siempre habrá algún tipo de excepción pero el que se sigan llenando las actividades el que haya una participación tan importante de la población eso es síntoma de que el pueblo de Valle Seco quiere que nosotros sigamos ahí gobernando y gestionando en este caso los intereses generales esa participación que transmite hombre sobre todo lo más importante después del trabajo que uno viene realizando donde se hace todo con muchísima ilusión te digo yo creo que eso es esa es la gran diferencia de la gestión de nuestro municipio lo que hacemos lo hacemos y hemos logrado transmitir esa ilusión al propio personal del ayuntamiento de la empresa municipal entonces el que tú realices cualquier actuación por lo más insignificante que sea con todo el cariño y toda la ilusión y que tú veas que hay una respuesta por parte del pueblo importante eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo nos infla y nos da ánimo para seguir trabajando en esa o en otras líneas porque sabemos que al final la respuesta está ahí y es lo más importante te digo que también uno se lleva después de esta experiencia dentro y al frente de una administración pública por lo cual los ciudadanos los vecinos vecinos de Valleseco son participativos a la hora de opinar a la hora de exigir o de pedir si realmente yo creo que el estar tan a disposición de los vecinos pues también da esa opción ¿no? el que haya una reivindicación el que haya una denuncia el que haya una queja el que haya un halago todo eso pues de alguna manera también es motivo de la gestión que se realiza y también nos enseña nosotros también en algunas acciones concretas para mejorar porque también de lo que hemos aprendido lo que yo he aprendido también fundamentalmente en esta última etapa es gestionar con los vecinos esto que ahora se oye y es tan famoso de la participación ciudadana pues nosotros las actuaciones más importantes que hemos llevado adelante dentro del municipio algunas de ellas vienen a petición de los propios vecinos y ya no solamente a petición sino incluso la ejecución de esas actuaciones y voy a poner un ejemplo los locales de la asociación de vecinos de Cacerón de Troyanas Carpinteras desde que nace el proyecto nos sentamos con los vecinos se los explicamos barrio de Valsendero igual y ahora otra actuación que verá la luz en muy poco espacio de tiempo es la mejora y acondicionamiento de la plaza en el barrio de la Madre del Agua nos hemos sentado con su junta directiva hemos enseñado los planos le hemos dado una propuesta sobre esa propuesta se trabaja y los espacios públicos se desarrollan en consenso con los vecinos y para su disfrute y como ellos son los verdaderos protagonistas pues ellos son los que tienen que opinar de cómo se realiza ese tipo de actuaciones y realmente eso pues te garantiza o no garantiza o no facilita mucho la acción política yo sé y me quedo con esa palabra de la participación ciudadana ahora parece ser que es un invento o una demanda que nunca se ha oído por lo que usted transmite por lo que ha llevado a cabo en estos ocho años de gobierno no es ningún invento no y realmente muchas veces nosotros hacemos más complicadas las cosas de lo que realmente son es decir nosotros nos debemos al servicio ciudadano lo veníamos diciendo desde el principio de la entrevista nosotros deberíamos defender el interés público general y para eso ese interés público general o el interés de los ciudadanos no es algo etéreo está ahí entonces pues es simplemente trasladarle iniciativas propuestas o que ellos nos lo hagan llegar a nosotros e intentar materializarlas y si tú eso logras realizarlo y llegar a un consenso con ese barrio que no es difícil porque a todos sabemos discernir que está bien y que está mal desde un niño pequeño si eso logramos hacerlo pues la actividad pública pues se convierte realmente en algo fácil parece fácil decirlo y después parece más complicado hacerlo pero realmente si tú logras el tener esa simbiosis sentarte como nos pasaba ahora pues entendíamos necesario en estos últimos meses mantener reuniones con las diferentes asociaciones de vecinos del municipio de Vallesecu y algunas deportivas y sociales y culturales y algunas de ellas nos decían oiga y usted para qué ha venido a sentarse con nosotros me decían mire que tenemos la obligación de venir pero es que usted ha venido no este año sino ha venido el año pasado el mes pasado ayer yo lo llamé y el primer año entonces cuando tú realizas una acción política de esa manera de ese calado pues realmente pues tienes la gestión ahí tienes pues lo más importante el apoyo de la población que sin duda pues es lo que nos hace estar ahí por lo cual darles lesiones de participación ciudadana muy pocas hombre siempre habrá quien se atreva a dar lesiones de participación ciudadana de mantenimiento de instalaciones de todo porque en la viña del señor hay de todo pero realmente el nexo que hemos tenido ya no solamente con la población ni con los colectivos yo creo que está ahí hemos estado pues cuando sea necesitado y se nos ha requerido ¿qué destaca de la lista de mujer y hombre que acompaña a Damaso en estas elecciones 2015-2019? hombre sin duda yo creo que la labor que se ha realizado está ahí yo creo que tenemos un equipo de hombres y de mujeres se han volcado en estos ocho años dejando tiempo familiar profesional de todo tipo y sobre todo lo que dejamos es experiencia formación y sobre todo el cariño al municipio y yo creo que eso se ha dado afortunadamente y yo me atrevo a decir que en ocho años hemos realizado pues actuaciones e inversiones equivalentes a los últimos 20 años en Valleseco y está ahí cualquiera podría verlo y no solamente se han ejecutado sino que se han mejorado infinitamente a lo que había y algunas son incluso nuevas y son datos no estamos hablando de una política teórica o de unos datos que la gente no pueda constatarlos o palmarlos sino que realmente la gente pues en su día a día lo puede ver nos hablábamos por ejemplo del servicio de agua de abasto como en etapas anteriores pues desde ya los teléfonos en nuestro ayuntamiento soltaban chispas porque no había agua porque habían cortes de agua había restricciones de agua y ya no te hablo de los meses de julio y agosto y ahora ese problema ya no existe los vecinos tienen prácticamente agua a demanda de un día a otro y prácticamente 12 horas todos los días y eso es una gestión directa que se beneficia al vecino o como también de alguna manera se intenta cuestionar por algunos grupos la puesta en valor de la manzana dice bueno es que en Valle Seco descubriendo es que hay más productos efectivamente igual que puede pasar en Agaete en Moya en Agüime en Santa Lucía hay muchos productos pero se destacan fundamentalmente por uno y nosotros y lo digo afortunadamente hemos sacado y hemos rentabilizado la manzana la manzana francesa y además del incentivo económico que pueda suponer y la reactivación económica se ha convertido en un atractivo y en un identificativo del municipio cada vez más los Gran Canarios identifican Valle Seco con la manzana y cada vez más son los Gran Canarios que se interesan en conocer pues el proceso de transformación de nuestra manzana en los derivados en sidras en vinagres porque no lo existe en otro punto de Gran Canaria y indudablemente existen otros productos agrícolas y tenemos una estrategia también de desarrollo ecológica del resto de la producción y ganadera del resto de la producción de nuestro municipio y vuelvo y te digo ahí estamos pero no excepto siempre de polémica y sobre todo en estas etapas donde hay grupos políticos que aparecen y desaparecen y siempre intentan poner en tela de juicio su obligación pues la acción de este grupo de gobierno ¿Molesta tener una señal de identidad? por ejemplo el tener la manzana como producto de referencia hombre yo me parece incluso lo comenté en una asociación de vecinos a una de sus miembros y tal que venía yo creo que un poco a leccionar y tal y dice bueno es que usted está potenciando mucho la manzana y tal pero también hay otra cosa evidentemente pero le repetí lo mismo igual que pasa con el café siempre hay algún producto el chorizo siempre hay algún producto pero el café hoy mismo si hablamos de café hablamos de Agaete de Agaete el chorizo es de Nero es decir entonces tú vinculas o intentas vincular una imagen un producto a un municipio incluso de manera promocional o publicitaria y realmente está teniendo sus resultados ya no solamente elaboramos sidras nosotros sino también ya hay dos lagares que están elaborando sidras hay una alternativa dos más dentro del municipio una es sidra Valleseco y otra es sidra El Prado nosotros contentísimos de que haya gente que se siga sumando a este proyecto pero bueno parece que en política todo vale y al final lo que está bien está bien y lo que está mal está mal por lo cual detesta la política del no Sí, yo creo que o la política revanchista o la política del no porque el no realmente tengo la experiencia cuando yo entré en política en el año 2003 que fue cuando yo entré por primera ocasión y estuve en la oposición durante cuatro años pues mis ánimos igual que el del resto de compañeros era implantar un proyecto dentro del municipio dinámico entendíamos que había cierta apatía por parte del grupo de gobierno que ya llevaba 20 años y ese era nuestro objetivo y no estuve ahí porque un grupo político me lo pidiera porque el partido popular me pidiera oiga mire no tenemos nadie en Valleseco presente si usted en Valleseco sino realmente pues tuve la fortuna de conocer y conozco acabo de estar con él Hermelindo Suárez Domínguez que es concejal actualmente del ayuntamiento de Valleseco y algunas otras personas que me animaron o nos animaron a estar ahí para sacar adelante el municipio asumíamos el reto y estuvimos en el año 2003 trabajamos desde el 2003 hasta el 2007 hemos ganado unas elecciones cumplimos lo que habíamos prometido sobre todo lo más importante hemos llenado yo considero que de la gestión de estos últimos ocho años sobre todo hay dos cuestiones fundamentales que este grupo de gobierno ha logrado la primera es llenar de ilusión nuevamente al municipio yo creo que eso es fundamental yo recuerdo en el año 2003 cuando había vecinos pero que más se puede hacer ya mi niño por este municipio si tenemos de todo y con el paso del tiempo esos mismos vecinos que me decían eso ¿cuánta razón tenías tú cuando decía que se podía hacer infinidad de cosas el que la apatía de un grupo de gobierno se llegase a transmitir a la población eso era muy grave nosotros hemos logrado llenar de ilusión nuevamente a los vecinos y vecinas de Valle Seco y lo más importante sobre todo es que hemos suprimido el nivel de crispación que llegó a haber después de las elecciones del año 2003 en el municipio donde las familias unas nos hablaban con otras donde los vecinos no se identificaban ni siquiera ya por varios sino por partidos uno era de uno otro era de otro y donde incluso ese ambiente hostil existía en todos los foros la iglesia el colegio el centro de salud donde el haber obtenido unos resultados tan justos en el año 2003 pues interesó en un momento determinado por quien fuese el que intentar sacar lo peor de la condición humana de la parte política para intentar volver a ganar esas elecciones que no fue posible ganamos nosotros en el año 2007 y te puedo decir que desde el año 2007 hasta hoy existe una paz social en nuestro municipio y política donde se convive con total normalidad y cada uno con su ideología pero le hemos dado a algo que parecía extraordinario la total normalidad yo creo que es lo más importante que quizás no se vea o no se palpe o que los ciudadanos no lo perciban pero sin duda yo me siento muy satisfecho de haber participado conjuntamente con otras personas de haber llenado nuevamente a Valle Seco de ilusión y de haber suprimido la crispación tan grande que había dentro de nuestro municipio si el municipio de Valle Seco no tiene de todo ¿con qué proyectos quiere entrar para este periodo próximos cuatro años 2015-2019? pues mira te voy a destacar son muchos los proyectos que hay pero sobremanera te voy a destacar dos actuaciones fundamentales una es educativa en el barrio de Sumacal a la demanda de una de nuestras vecinas tiene un niño con una serie de problemas con autismo en este caso y nos venía pidiendo un espacio para la ejecución de una escuela privada especializada en formación reglada para ese tipo de niños porque a mí me sorprendía la formación reglada obligatoria la enseñanza obligatoria no está preparada ni adaptada para los ritmos de enseñanza de estos alumnos la enseñanza concertado privada no los admite y realmente pues se quedan fuera del sistema nos hizo esa demanda nosotros tenemos un espacio adaptado para eso ya nos hemos sentado con los padres hemos presentado el proyecto ya en infraestructura educativa y es un reto que queremos asumir para que en Valleseco exista una escuela de enseñanza obligatoria privada especializada y dirigida para niños con problemas como te acabo de decir con TDAH o con autismo yo creo que es uno de los principales retos que tenemos a lo largo de este de este mandato y no va a ser para muchos años tendremos que darle respuesta a esta demanda no solo de Valleseco estoy hablando de una demanda de Canarias y de Gran Canaria en general y nosotros queremos asumir ese reto dentro del municipio y para ello estamos y después actuaciones pues también importantes como la ejecución de un nuevo centro ocupacional entendíamos asumíamos un centro ocupacional con nuevo alumno en el año 2007 y a fecha de hoy y no es casualidad tampoco porque muchas veces se puede apelar a las que son las casualidades se trata de trabajo y de gestión como se ha realizado con otras actuaciones hay 16 alumnos con una lista de espera y algunos de estos alumnos en lista de espera son incluso de otros municipios el queriendo estar o integrarse dentro de nuestro centro ocupacional y eso nos ha obligado a plantear la ejecución de un nuevo centro ocupacional adaptado a la normativa más amplio dentro del municipio y también tenemos como objetivo porque es una demanda de los propios padres de estos alumnos y alumnas del centro ocupacional la ejecución de un piso tutelado y también es uno de los retos singulares y más importantes que nos hemos planteado después hay actuaciones como cambios de trazado en el barrio de Lanzarote la apertura de una calle en el centro del casco la de Benito Navarro ya hoy pues firmamos firmaba yo el expediente de adquisición de los terrenos para la finalización de esa actuación o la adquisición de unos terrenos y finalización de la plaza de Valsendero de San Luis Gonzaga en Valsendero y sin duda pues conocemos perfectamente las necesidades eso lo sabemos porque los vecinos nos lo han trasladado y queremos darle respuesta a esas necesidades en estos próximos cuatro años y ya se quedó podríamos seguir hablando pero intentamos que lo que esté reflejado en el programa electoral se cumpla y no como me comentó un vecino el pasado viernes me hablaba de una instalación deportiva y dice bueno y ustedes muchas veces se intenta ahora jugar a esto de la política y en los pueblos siempre hay gente más afín a unos que a otros bueno ustedes esto en concreto de la petanca bueno ustedes ahora esto nosotros queremos que nos la pongan en otro sitio pero decíamos mira es que esto no cabe primero porque existe tiene muy buenas condiciones y no es el momento de cambiarla esa política encantadora de serpiente como que no funciona esas falsas promesas ya yo y lo repito ya con frecuencia es decir ya a estas alturas después de ocho años al pan pan y al vino vino yo creo que hay que hablar con total franqueza con total claridad a los vecinos sobre todo en esta época de campaña política la gente nos conoce no es algo nuevo conoce a los que están en otras listas en otras opciones y todos nos conocemos en un pueblo entonces pues la gente libremente pues tendrá que elegir la mejor opción y no me vale el papel lo aguanta todo pues voy a introducir este proyecto porque sé que estos me votan algo bastante simpático o curioso cuando en el año 2007 ganábamos las elecciones muchos de los que se presentan en este caso en el partido socialista que algunos de ellos trabajaban en el ayuntamiento pues habían hecho como una especie de compendio del padrón de habitantes que incluso sería una ilegalidad y a cada uno les ponía incluso algún nombrete o alguna seña de identidad y sin duda después de todo eso había un resumen que decía bueno a la gente que decirle lo que quiere oír a mí me parece eso tan absurdo eso es el mensaje que ahora están mandando ciertos personajes y lo tenemos incluso porque se da la casualidad que uno de nuestros concejales Pacuco Francisco Rodríguez Vega que apenas tenía conocimientos de informática es decir una persona muy trabajadora pero que no se manejaba en las nuevas tecnologías pues fue el que sin saber cómo pues saca todo ese listado y no se me ha olvidado nunca y quizás me lo refrescaron en la memoria del pasado viernes cuando uno que también estuvo con ellos en la lista me decía bueno es que el papel usted lo puede poner ahí que el papel aguanta todo digo mire yo no pongo nada que no aguante porque no lo voy a hacer y no me parece que sea una prioridad y entonces me hizo recordar o rescatar en la memoria el papel que habían hecho ellos cuando estaban en el ayuntamiento y bueno a la gente hay que decirle lo que quiero oír me parece a estas alturas ya después de o los programas electorales están para no cumplirlos eso me parece a mí absurdo yo creo que nosotros podemos sentarnos sin ruborizarnos después de ocho años y después de estos cuatro años y decir oiga hemos cumplido el 60 en este caso el 70% del programa con cifras con datos con frases con propuestas concretas y no bueno es que esto hay cosas que no hemos podido ejecutarla evidentemente pero estamos satisfechos pese vuelvo a repetirte la difícil situación económica y pese a los pesares de la incertidumbre con las competencias realmente que no han podido ejecutarla pero se puede ejecutar los próximos cuatro años efectivamente son actuaciones que no es que hayamos cerrado página y hayamos dicho esto no podemos hacerlo son actuaciones que se tendrá que seguir gestionando un ejemplo claro el centro de salud vamos a estar ahí hasta que Valle Seco tenga nuevamente un centro de salud es que a veces la burocracia de las instituciones eso da mucho que caminar es bastante complicado ¿no? el conseguir financiación y nosotros vuelvo y te digo afortunadamente nos hemos ido ganando el respeto de otras administraciones de AIDER otras asociaciones de desarrollo municipal porque saben que cuando apostamos por un proyecto ese proyecto tarde o temprano fructifica y está en funcionamiento y que no es simplemente realizar una inversión para después cerrarla y dejarla ahí que se llene o se estropee sino que realmente después detrás de esto pues va a tener actividad y eso también pues de alguna manera nos ha facilitado la gestión ¿no le han pedido saltar a otras instituciones llámese Cabildo Insular o llámese gobierno de Canarias? Bueno en esta ocasión he tenido la la etapa anterior se me invitó en este caso para formar parte al igual que otros alcaldes no por mérito propio sino yo creo que era una política en este caso del partido para estar en la lista Insular del Cabildo entendía que que no que mi sitio era Valle Seco y que ahí tenía que estar con los ciudadanos y así fue estuve en este caso en estos cuatro años otros compañeros pues sí optaron a estar en esta lista pero en esta ocasión el partido ha querido que esté en la lista del Parlamento de Canarias en el puesto número 12 y para mí pues pues todo un reconocimiento no solamente hacia el trabajo que yo he realizado porque sería absurdo sino de alguna manera el trabajo que mis compañeros y compañeras han realizado dentro del municipio un municipio tan pequeño como el nuestro que tengamos la oportunidad de tener un representante en este caso en la lista del Parlamento de Canarias ¿no? Como hombre del Partido Popular ¿cómo está habiendo estas elecciones? Hombre unas elecciones siempre difíciles y complicadas ¿no? y sobre todo cuando se tiene responsabilidad de gobierno cuando a nivel nacional pues se gobierna se toman decisiones se coge un país con una situación económica tan complicada y tan compleja y se tienen que tomar decisiones que no son populosas sino que en algunas ocasiones son incluso difíciles de explicar pero afortunadamente ya estamos viendo los buenos resultados en cuanto a la gestión y a la creación de empleo difícil ¿no? pero como otras campañas siempre difíciles ¿no? yo creo que siempre y eso es lo decía también José Manuel José Manuel Soria no hace mucho en alguna entrevista pues parece que hay una apuesta por quién es el primero que no pacta con el Partido Popular yo creo que siempre el Partido Popular la crisis del petróleo la guerra de Irak siempre pues se intenta achacar a nuestra gestión pues diferentes acciones sobre todo en estos tiempos de elecciones intentando pues destrozar el trabajo el buen trabajo que se realiza hombre es el que no se pacta cuando llega el momento se da hasta giro de 180 grados hombre eso tendrá que decir los otros ¿no? que son los que vienen diciendo en este caso que parece que hay una apuesta por ver quién es el primero que no pacta con el Partido Popular pero bueno de eso tendrá que explicar después o tendrá que dar explicaciones a esas personas que en esta fase preelectorales o precampaña o en fase de campaña pues su mensaje es ese y después una vez en este caso que culmina la campaña electoral pues cambia el discurso ¿no? por lo cual ese mensaje de no pactar yo creo que primero prevalece en los intereses de los ciudadanos y si hay que hacer un pacto pues hará ese pacto siempre prevaleciendo los intereses de los ciudadanos hombre evidentemente yo creo que la política es el arte de la palabra y el arte de llegar a acuerdos ¿no? entonces parece absurdo que se rompa la esencia de la política desde el minuto cero y decir oiga nosotros no queremos pactar con el partido popular o no queremos pactar ¿quea bien? ¿ganan votos? pues no lo sé si lo hacen precisamente porque entiendan que ganan votos o porque pues no lo sé tendremos que preguntárselo a ellos ¿no? pero no es lo mismo el político a nivel nacional que el político municipal no realmente además yo mi experiencia no se la cambio a nadie es decir la satisfacción que puede tener una persona como alcalde al frente de un ayuntamiento donde puede llevar adelante diferentes actuaciones inversiones donde estás con tu vecino donde le resuelve pues su vida cotidiana el día a día algo que puede ser insignificante pero para esa persona es un montón yo eso no se lo cambio a nadie yo creo que sería una experiencia enriquecedora además necesaria por muchos de estos políticos que ocupan un puesto en el Congreso en el Senado en el Parlamento de Canarias en el propio Cabildo debería ser una especie de previo aprendizaje ¿no? para realizar una política participativa una política cercana para realmente conocer la necesidad de un vecino lo más importante y yo creo que nadie me lo puede discutir es estar en un ayuntamiento en primera línea pero todo el mundo no está preparado para estar en el ayuntamiento hombre por eso por eso es necesario estar en esta fase en la fase municipal donde realmente hay muchos sinsabores también ¿no? y donde realmente el problema o los problemas tiene uno que remangarse y meterse en el fango y no es tan fácil como gestionar a golpe de teléfono o a golpe de votar sí o no o abstenerse en un parlamento o en un congreso o en un senado sino estar realmente donde están los problemas ¿no? yo creo que una vez no todos servimos para eso realmente hay que tener esa vocación de servicio público esto no es estar aquí por estar porque duraría tres meses porque al cuarto mes te sacarían en volanda del propio ayuntamiento los propios vecinos entonces sería una manera de enfrentarse a la política quizás de otro punto de vista ¿no? eso es un orgullo hombre yo estoy satisfecho del trabajo que tanto yo como el resto de compañeros hemos realizado realmente y lo he dicho pese a la difícil situación que se vive en Valleseco y en Gran Canaria pues en Valleseco no hay grandes dramas sociales porque hemos estado ahí desde el minuto cero cuando vemos que alguna familia alguien lo demanda hay alguna necesidad pues ahí hemos estado en todo momento y realmente yo me siento satisfecho de que los vecinos optasen por la reelección en el año 2011 que nos diesen un apoyo abrumador fuimos de las fuerzas políticas con más apoyo a nivel nacional en cuanto a porcentaje de apoyo popular y sin duda pues yo creo que esto es lo mejor que se puede llevar a uno también Don Damaso ha sido un placer tenerlo en esta casa para mí muchas gracias por estar con nosotros a ti nos vamos a unos minutos de publicidad como han podido comprobar no son las siglas políticas son las personas la seriedad lo que transmite la honradez es lo que aprecia los vecinos y vecinas estos políticos que están de la política emergente que están apareciendo con cantos de sirena no creo que estén convenciendo a los ciudadanos quien convence a los ciudadanos es el que ha desarrollado a lo largo de su mandato a la hora de estar tanto en el gobierno como en la constitución transmitiendo seriedad en este claro ejemplo vuelvo y lo repito tenemos un claro ejemplo y está en Valle Seco y se llama Damaso Arencibia la Antigüez y es el alcalde deberían aprender muchos políticos que están iniciándose que están incorporándose en la política de lo que es la gestión municipal nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes aquí en Más que Política ¡Gracias! 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 ¡Gracias!